Entonces chavalo, ¿qué te pasa? No te vienes, me siento todo desanimado, sin energía, sin ganas de hacer nada. Yo te tengo la solución, cetones de frambuesa. Este es un energizante que te ayuda a mantenerte más activo, hasta poder conseguir jañas chavalo. Cetona frambuesa, energizante que cambia tu vida. Cetona frambuesa, energizante que cambia tu vida.